El desastre ocurrió un 11 de marzo del 2011 e inició con un sismo de 9 grados y una duración de 6 minutos. Su epicentro se ubicó frente a la costa de Onshu, 130 kilómetros al este de Sendai. La causa del terremoto fue por el movimiento de la Placa del Pacífico hacia la Placa de Gracia, que por más de 200 años se fue tensionando y la cual llegó hasta su límite máximo. El tsunami fue desencadenado por una explosiva liberación de energía en el terremoto, elevando una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Olas inmensas cruzaron el océano. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a las costas de Japón, con olas de hasta 40 metros de altura. La alerta se emitió en Japón y en otros países ubicados en las costas del Pacífico. Las repercusiones del terremoto y tsunami no se quedaron ahí. El hundimiento del suelo en varias ciudades de la costa pacífica de Japón causaron daños en 3 plantas de energía nuclear. En Fukushima se produjeron incendios y explosiones que desencadenaron una emisión masiva de sustancias radioactivas al ambiente. Sufrió fusiones del núcleo en 3 de sus 6 reactores. Más de 80.000 residentes fueron obligados a evacuar el lugar en donde se estableció una zona de emergencia, con un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta nuclear. El desastre ocurrido en Fukushima es una de las peores crisis nucleares de la historia de la humanidad, y en la actualidad las consecuencias siguen siendo catastróficas. Con cálculos de 20.000 personas fallecidas, 4.500 desaparecidos, 328.000 evacuados, 5.000 heridos, miles de damnificados, y las pérdidas se calculan en un total de 220 billones de dólares. Asimismo, hubo afectaciones en la comunicación, infraestructura, transporte, puertos, aeropuertos, industria pesquera, economía, estados financieros. La NASA comprobó que el eje terrestre fue alterado en aproximadamente 10 centímetros, acortando la duración de los días en 8 microsegundos. Pese a que el gobierno de Japón había invertido miles de millones de dólares en ingeniería a prueba de terremotos y en sistemas de rápida alerta, las complicaciones se vieron al combinarse la magnitud del desastre natural en las centrales nucleares. Los encargados de la central nuclear aseguraron que tenían sistemas de seguridad, pero que se vieron nulos a tan grande magnitud del desastre. Reportó para Noticias Ambientales, Agustín Casquete.